Yo quisiera decir que el gran significado que tiene para nuestra iglesia, especialmente para los católicos, la visita del Papa, porque hay que decir que el Papa Juan Pablo II fue un Papa peregrino, misionero, mensajero de paz, un apasionado de predicar a Cristo, Redentor del Hombre, precisamente tres de sus encíclicas tienen como tema a Cristo Redentor, Redentor Ominis, Mater Redentoris y Redentoris Misio, donde el tema de la redención es central en su mensaje. Y siempre con su lema, que fueron sus primeras palabras de pontificado, que abrir las puertas de par en par a Cristo Redentor. Entonces, la visita ahora de las reliquias es como una nueva visita, precisamente para invitarnos a abrir las puertas a Cristo, nuestro Redentor. Eso en general, para toda la iglesia aquí en México, es pues este gran significado, es como una visita más a su México siempre fiel. Por otro lado, para nuestra diócesis ya aquí, San Andrés Tuzla, hay que decir que es como parte de un proceso, porque recordarán que el Papa Benedicto nos convocó del año 2009 al 2010 a lo que se llamó el año sacerdotal. Y aquí en nuestra diócesis, como prolongación del año sacerdotal, pusimos lo que nosotros llamamos el año vocacional. Es decir, para prolongar el año sacerdotal y recoger los frutos del año sacerdotal, prolongamos un año que le llamamos el año vocacional, que inició el año pasado de la fiesta de San Andrés en el seminario, nuestro seminario, y que va a terminar este año en noviembre. Ahora bien, decía yo, es parte de un proceso. Dentro de este año vocacional fue beatificado el Papa Juan Pablo II. Y dentro de este año vocacional en nuestra diócesis nos llegan sus reliquias a nuestra diócesis. Entonces, es una visita, me parece muy significativa, a nuestra diócesis dentro de este año vocacional, en que estamos como prolongando el año sacerdotal, con el fin de recoger los frutos espirituales, vocacionales, de ese año de gracia. Y además, hay que decir que la visita de las reliquias tiene un significado en relación con la paz y la seguridad. Nosotros aquí, nuestra diócesis de San Andrés, desde el año 2008, hemos hecho en el mes de septiembre, mes de la patria, lo que llamamos una semana de oración y de reflexión por la paz, la justicia, la seguridad. En el mes de la patria, hemos dedicado una semana de oración. Y este año, no ha sido la excepción, parece que esto ya se va a quedar, porque desde hace cuatro años estamos tratando de orar por la paz y la justicia. Precisamente, estamos dentro de esta semana de oración por la paz. Ahorita que vienen a preguntarme sobre las reliquias del Papa, porque esta semana termina el domingo próximo. Estamos dentro de esta semana de oración por la paz y la justicia. Desde hace cuatro años empezamos pues esta campaña. Pero esta campaña la intensificamos en San Andrés a partir del 14 de febrero de este año, en el que decidimos, como diócesis, convocar a todos los feligreses para que a las 12 del día, de donde quiera que se encuentre cada quien, con toque de campanas de las iglesias, como se hacía antes, antiguamente, invitemos a pedir la interacción de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, con el rezo del ángelus. Es un rezo tradicional que se hacía antes, a las 12 del día, que es tan sencillo como rezar tres aves marías, acompañadas de algunas palabras del diálogo que se dio entre el ángel y la Virgen cuando le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Decimos, el ángel del Señor anunció a María, y respondemos, y concibió por obra del Espíritu Santo. Y viene una ave maría. Y luego, las palabras de la Virgen, He aquí la esclava del Señor, hágase a mí según tu palabra, otra ave maría. Y después, el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, otra ave maría. Y después una oración final. Después de esto, estamos haciendo, de estas tres aves marías, que es lo que le llamamos el ángelus, estamos haciendo la oración por la paz. Es una oración que nosotros los obispos pusimos dentro del documento, de la exhortación pastoral, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Este documento que salió recientemente, precisamente a propósito de la violencia que hay en nuestro país, para invitar a ser promotores de paz, y también a ser promotores de reconciliación, y de curación, y de sanación, porque hay muchas heridas. Estamos heridos, estamos mordidos por la serpiente, por el veneno de Satanás. Hay eso, entonces, al final de este documento, pusimos esa oración en la que, pues, se pide a Dios, a Cristo nuestra paz, que, pues, que se acabe esta violencia, esta inseguridad que tiene disperso a nuestro México, que cure las heridas del corazón de quienes sufren, que toque también el corazón de quienes olvidan que somos hermanos, y provocan sufrimiento y muerte, que les dé el don de la conversión, que nosotros seamos promotores de justicia y de paz, para que México tenga vida digna. Entonces, ponemos esta oración, y luego decimos, María Reina de la Paz, ruega por nosotros. A partir, a esta campaña que iniciamos, desde el 14 de febrero, en el que le pedimos a la Virgen, a partir de la beatificación del Papa Juan Pablo II, le agregamos una ejaculatoria. Después de decir, María Reina de la Paz, ruega por nosotros, decimos, Beato Juan Pablo II, intercede por la paz en nuestra Patria. Estamos en una campaña, así de oración, en la que le pedimos a la Virgen y al Papa, la paz para nuestra Padre. ¿Pero cree usted que el peato Juan Pablo II, nos haga el milagro de que haya paz en este país? Yo creo que si nos sumamos muchos a la oración, nuestras oraciones serán escuchadas. Porque hay que decir que, también, ahora, yo les decía que la campaña como que la vamos intensificando. Hace cuatro años empezamos con la semana de oración por la paz y la justicia. En febrero de este año con el Ángelus también. Luego, con la dedicación del Papa, que es el primero de mayo, comenzamos pidiendo la interacción del Papa. Ahora, el día 14 de septiembre, que fuimos a la peregrinación a Otatitlán, yo vi a conocer ahí una circular, es esta que tengo aquí, vi a conocer una circular, en la que ahora les digo que también vamos a hacerlo con la oración del Santo Rosario. Santo Rosario completo, en cualquiera de su modalidad y en cualquier horario que lo recen, que sea por la paz y la justicia. Y les decía dos razones. En el, en el, las promesas del Santo Rosario, las promesas que la Virgen ha hecho a quienes rezan al Santo Rosario, hay dos que especialmente se pueden aplicar por la paz. Y es la primera y la onceada. En la primera dice, el que me sirva rezando diariamente el Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Pidamos la paz. Y la onceada dice, todo lo que se me pidiere por medio del Rosario se alcanzará prontamente. Si todos nos ponemos a hacer oración, esta batalla la vamos a ganar. Se han ganado otras batallas con el rezo del Santo Rosario. Se han ganado otras batallas. ¿Por qué? ¿Por qué se puede decir que se, tú hablabas de milagro? Bueno, es que el milagro no, no es precisamente el que nos dé la paz, que esperamos, la paz social, sino que al ponernos a rezar el Rosario, la paz comienza aquí, en los que empezamos a rezar. Y si aumenta la paz en nuestros corazones, aumenta la paz en nuestra sociedad. Entonces, entre más recemos, se aumenta el nivel de santidad, el nivel de paz, y disminuye el nivel de violencia y el nivel de maldad. Es como, digamos, vasos comunicantes, ¿verdad? Si una cosa aumenta, disminuye la otra. Si aumenta esta, se acomoda la otra, ¿verdad? Entonces, aumentemos la oración, aumentemos nuestro compromiso cristiano, aumentemos nuestra responsabilidad social, y entonces disminuirá la maldad, la violencia. ¿Y cómo están preparando ustedes ya lo que será la visita de la reliquia? La reliquia. El señor Juan Pablo. Sí. ¿Qué se tiene preparado para esta zona, a su llegada? Sí. Bueno, hay que decir que las... Tengo aquí lo que fue el día de conocer, también este 14 de septiembre, este, el itinerario de llegada, y aquí se contempla, este, cómo son dos puntos centrales, donde van a estar las reliquias. La Santa Iglesia Catedral, aquí durante el día, el 27, y en la parroquia San Martín, no obispo en Acayuca. Las reliquias vienen de Tustepé. Entonces, de allá van a salir a las 6 de la mañana, y se trasladan por carretera federal, hacia Isla, donde se hará una breve entrada, sin detenerse, nomás una entradita ahí en Isla, y se da vuelta para venirse a Santiago. En Santiago, Tustla también hará una entradita por el centro, y se vienen hacia acá. De manera que, si están saliendo a las 6 de la mañana de Tustepé, nosotros juzgamos que aproximadamente a las 9 y media, estarán llegando aquí a la Iglesia Catedral. Aquí celebraremos una misa de recepción de las reliquias, y desde ese momento comenzará el flujo de personas que quieran ver las reliquias. Desde ese momento. Y todo el día, hasta un poquito antes de las 8 de la noche, momento en que las vamos a trasladar de aquí de San Andrés para Acayucan. Y esto se hará, si hay paso aquí en esta parte de Guayapan hacia Acayucan, será por ahí, pero si no tenemos que dar vuelta por Santiago, Isla, Acayucan, por la autopista. Para que estén allá aproximadamente 9 y media, y estén toda la noche en Acayucan, para que salgan de Acayucan a las 6 de la mañana, para que puedan llegar a Coatzacoalcos a las 8 de la mañana del día siguiente. Ese es el itinerario. Ahora bien, en el lugar, aquí como decía, al llegar será una celebración eucarística de recepción, y a partir de entonces comienza el flujo de personas que pasen a ver la reliquia. Durante el día puede haber momentos de alabanza, alguna catequesis, puede haber alguna otra celebración eucarística, pero siempre manteniendo el flujo de personas, para que no se detenga, para que todos los más que puedan vean las reliquias del Papa. Y naturalmente, en esos momentos, nos vamos a pedir que se pida al Papa por la paz y la justicia. Es la intención principal que tenemos, de pedir esta gracia. de pedir esta gracia. Sí. Muy mal, de acuerdo. Sí. Gracias.